Ahí no hay nadie, ¿oíste? Tú estás muy enterada de lo que pasa ahí dentro, ¿verdad? Óyeme, tú definitivamente tienes agallas, ¿ah? ¿Con qué cara vienes a parecerte aquí después de todo lo que hiciste allá en Bogotá? Pues con la misma cara que tengo, con esta. Así que quítate que voy con un tren. Cuéntate, a mí me hace un favor, óyeme. Buenas noches, Merce. No, qué merce, ni qué merce. A ti, doña Mercedes. Y don Vicente, si te vas a referir a mí. Sí, y a ti no te pregunto cómo estás porque la respuesta es evidente. Estás completamente loco. Ah, porque así son las cosas conmigo, ¿ah? Se ponen dignos conmigo después de todo lo que hice. Y al cachaco puñetero sí no le dicen nada, ¿ah? Y eso que se metió de sábado en la inauguración. Sí, pero él no te armó ningún escándalo. Él se portó como un caballero. Concepto que ni siquiera rosa tu imaginación, ni tu liso cerebro, ni tu desequilibrado cerebelo, ¿verdad? Yo no hice ningún escándalo, chico. Él fue el que armó el bochinche, apenas me vio a mí, ¿oíste? Sí, claro. Mi hermano está acá llorando y tú saliste a darle consuelo feliz porque crees que puedes tener algo con él. Pero déjame decirte dos vainas, nena. La primera es que eso nunca va a suceder, ¿oíste? El cachaco nunca se va a fijar en ti, ¿sabes por qué? Porque es tronco de bollo que la novia de ese mar. Bueno, eso sí es verdad. Y la segunda, que en el remotísimo caso que el man se llegue a fijar en ti seriamente, pues vete olvidando. Porque puede que tú y yo no nos casemos. Pero, si no te casas conmigo, no te casas con nadie, ¿oíste? Ay, mira, José Luis, tú a mí no me vienes amenazado, ¿oíste? Es que yo no te estoy amenazando. Yo lo único que quiero es que me devuelvas mi anillo. ¿El anillo? Sí, señora, el anillo. Oh, miñito, pero qué memoria. Si te lo vi el día de la inauguración del restaurante. Ah, pues yo se lo di a Juancho. Ah, pues pídeselo a él. Hombre, es que yo me iba a casar contigo, ¿oíste? Así que eres tú la que me responde con el anillo. Ay, mi amor, si es por eso ya mi chico te lo traigo, ¿oíste? Ya mismo, ya mismo, niña. Oye, José Luis, ¿tú crees que te lo van a robar, o qué? Bueno, Mercedes, con todo respeto, no seas metida. ¡Uso! Los pájaros tirándole a la escopeta. Oye, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo es ese cuento del anillo? ¿Tú sabes algo? Hombre, esa pelada no sabe dónde tiene el novio y va a saber dónde deja un mugre anillo. Pero, ¿cómo así que se lo entregaron a Juancho, semejante brillantón tan fino? Ahora, ya te vas a poner a investigar. No, 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 es que eso vale un pocotón de plata. ¿Y qué tal que se pierda o algo? Eso debe ser fiao, eso debe ser fiao. No, José Luis, lo compró con su propia plata, no es que le es gerente de su propio negocio, hombre. Bueno, él tendrá plata, pero no tiene corazón. ¿Y eso que tiene que ver una cosa con la otra? No, 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 él le regaló ese anillo. Se lo regaló a Sofía. Y yo lo vi, y yo lo tuve puesto unos días. ¿Qué costa? Vea ahí, Sofía, ¿dónde está? Sofía se fue a pelear con el Puyanube, pero huele a suave. ¿Cómo así el hombre de Cromayón está acá? Está acá la vez. ¡Eh, eh, qué vas a hacer, hombre! ¡Qué calma! ¡Eh, no me mueva la cama, viejo! Bueno, pero ese tipo la está respetando en este momento, seguro va a estar peleando con ella. Voy a ir a defenderla, hombre. Bueno, bueno, ya queda texto apriento ahí, que ya Sofía se sabe defender a su linda. ¿Qué se va a decir? La bestia esa, ¿quién sabe qué le hace? Y yo acá como un idiota... ¡Eh, tú nada, tú nada! ¡No, pero si no, por favor! ¡Dame más harado, Roby! ¿Qué? ¿Empeñaste el anillo? ¿Cómo así que empeñaste el anillo? ¿Y en dónde? Ahí en una casa de empeño, ¿dónde más? Bueno, ni tasea lo que me faltaba hoy. Claro, yo sí decía, ¿de dónde carajo sacó este culicagado plata para invitar a la muchachita de esa salida, ah? Y ni hablar de la borrachera que se pegó el otro día. ¿Cómo así? Es que te pegaste otra fea, pero por cuenta de mi anillo. Ay, yo no sabía que ustedes iban a necesitar esa vaina. Tú le doblaste y tú no lo querías. Mira, Sofía, yo necesito ese anillo como soy, ¿sabes por qué? Porque necesito la plata urgentemente. Así que yo no sé cómo vas a hacer, pero te tienes que levantar ese anillo en tres días, ¿oíste? ¡Tres días! ¡Ustedes dos mandan cátara! Tú como que no eres consciente de las bioteces que haces, ¿verdad? ¿Ah? Yo me estoy matando por sacar adelante ese restaurante y tú me vienes con esta, Juancho. Estoy hasta aquí de deudas, ¿ah? ¿Ahora cómo vamos a hacer para desempeñar ese anillo, ah? No le vayas a decir nada de esto, mi tío Vicente y mi mamá, por favor. Claro, como sabes que mi tío va a responder por ti porque eres su sobrino, ¿ah? Si no tiene ni un chibón de caerse muerto, Juan Miguel. Y mi mamá tocará a empeñar todos los muebles de la casa para poder desempeñar el perra con anillo ese. No sé, pero todo esto me viste pasado, si tú. Bueno, ya te callas. Sofía, nos vamos. Bueno, vamos. Bueno, mami, me llaman cuando lleguen a la casa. Pero claro, le dices a Camela que la luz de coco con pasas es el mejor, ¿oíste? Bueno, ya le dije. Mi hijita, no le pares bolas a José Luis porque él está furioso. Pero a ti te va a ir mejor que a nadie en el mundo, ¿oíste? Dios te oiga, tío. ¿Y a propósito qué se hizo José Luis? ¿Ya se fue? Anda, bueno, vamos pues. Vamos a coger carretera. Chao, mi amor. Chao. Bueno, ¿cómo es el cuento de anillo? ¿Cómo es el cuento de anillo ese? ¿El anillo de Saturno? El anillo de Saturno.